El 16 de junio de 1978 se estrenó en Estados Unidos la película Gris y pocos podían imaginar que aquello se convertiría no sólo en uno de los mayores musicales de todos los tiempos, sino en todo un fenómeno social. El look de John Travolta y Olivia Newton-John fue limitado hasta la saciedad a finales de los 70 y principios de los 80. Jóvenes de todo el mundo acudimos en masa a los cines, jamás olvidaremos esa primera vez y a partir de ese momento imitábamos cada gesto y cada baile de la película. ¿Quién no ha bailado con el brazo extendido, se ha peinado el tupé con un peine imaginario o lanzado la cazadora hacia atrás como el gran Danizuko? Una de las cosas más curiosas de la película es que prácticamente todos los actores superaban ampliamente los 19 años que representan tener en la película y Olivia Newton-John con 29 años era bastante mayor que John Travolta que tenía 23. Stukart Chaney. Rizzo tenía 33 y ya se había casado tres veces, al igual que Jeff Conaway y Kelly Ward que también estaban casados. La película no ganó ningún Oscar y sólo estuvo nominada en la categoría Mejor Canción por Devotamente Tuya que interpreta Olivia Newton-John. ¡Gracias! Si te necesitas, te necesitas para esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!